Hoy, 23 de febrero de 2022, hace ya 41 años de estas imágenes. En 1981, el desarrollo de la España democrática estuvo a punto de saltar por los aires. Hoy es 23 de febrero, se cumplen 41 años de aquel golpe de Estado fallido que se dio en el Congreso de los Diputados por parte de Antonio Tejero y un grupo de Guardia Civiles. Ahora lo vemos desde la distancia. No hay la crispación que en aquel momento había, el ambiente de temor de que eso podía pasar, que en aquel momento había, pero ahora hay otro tipo de crispación política. Por eso queremos preguntar en la calle cómo recuerda aquel día, qué sensaciones tiene 41 años después de aquel fallido golpe de Estado. Lo recuerdo muy mal, muy mal porque eso no debería haber ocurrido. Y eso no puede ser, hombre. Hay que, somos personas, hay que, el diálogo, y no puede ser que... Pasó miedo, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Sí, eso da miedo. Da miedo porque puede haber un... Bueno, una guerra, ¿no? Una guerra porque querían los militares, querían destruirlo todo. Ese momento era fatal para todo el mundo. Cuando se metió Tejero al salón, empezó a disparar al suelo todo el mundo, y pues yo trabajaba en la obra, porque era el bañín. Pensaba que me iban a llevar a la mil y otra vez, que iban a recoger los que habían licenciado, que estaba ya licenciado, y digo, ahora nos llama y tenemos que ir otra vez a la guerra, y menos mal, sí. Pues lo recuerdo que estábamos tomándonos un aperitivo, y fue un susto grande que el aperitivo nos cayó como un tiro. Pensé, pues en mis hijos, es lo que pensé. Ya veremos ahora qué pasa, que también está la cosa marinera. Los 350 diputados, muchos de ellos jóvenes políticos que trabajaban por consolidar la democracia, se vieron asaltados por un golpe de Estado. Eran otros tiempos. La política tenía una entidad muy superior a la que ahora concebimos, y había debate, pero también consenso. Los políticos de entonces, yo tenía una gran relación con el Partido Socialista, con Asunción Cruañez, con Antonio García Miralles, con Ángel Franco. Había una verdadera ilusión por instaurar la democracia, y estábamos contentos con que aquello funcionaba. Se había hecho una constitución. Estoy convencido, la prueba de que se hacía más política antes que ahora, fuimos capaces de hacer una constitución, que hoy sería imposible. Hacer una constitución hoy no se pondrían de acuerdo nunca. Fuimos capaces de los pactos de la Moncloa, fuimos capaces de encajar la legalización del Partido Comunista. Estas eran algunas de las cuestiones que generaban tensión en la vida política española, pero los mecanismos de la transición y el compromiso social hacía su trabajo. Había tensión, pero bueno, normalmente creíamos que la transición funcionaba muy bien. Había funcionado perfectamente, había una gran colaboración también entre Felipe y Adolfo Suárez. El compromiso social yo creo que era mucho mayor antes, porque los jóvenes de antes, por ejemplo, teníamos un conocimiento de la política muy superior, una vivencia de la política y una conciencia de la política muy superior, y tú ahora a un chaval de 22 años le preguntas y no tienen idea. Y entonces nosotros los conocíamos a todos. ...tendieron tras el 23 de febrero de 1981.